En Team Labs estamos desarrollando un modelo educativo diferente. El primer modelo sin estudiantes, sin profesores y sin aulas. Hemos puesto en marcha el grado oficial en liderazgo emprendedor e innovación. Y yo soy miembro de Walking, la primera empresa de 17 personas que empieza a trabajar con esta metodología, la de aprender haciendo. Los porcentajes son alarmantes ya que el 56,5% de los jóvenes españoles están en el paro. De esta manera afrontamos este reto como una oportunidad desde el compromiso. Como ha explicado mi compañera, el trabajo es algo que está muy mal. Aun habiendo estudiado una carrera, es muy difícil terminar trabajando en tu área. Razón por la que muchos jóvenes se van a extranjero. Y esto se puede evitar animándonos a experimentar y a explotar nuestras habilidades. Y este panorama sociopolítico que hemos descrito es el que hace que una generación de jóvenes se encuentre sin ilusión, sin esperanza, sin ganas de seguir caminando. Nosotros proponemos un nuevo método que ayude a los jóvenes a recorrer este camino. ¿Y qué mejor lugar para aprender a emprender que el Hamadrid? Uno de los centros principales de emprendimiento en España, que forma parte de una red mundial de 34 centros, donde los emprendedores comparten un espacio, comparten el conocimiento y se ayudan mutuamente a desarrollar sus proyectos. Este grado nos pone situaciones que sería imposible vivir en otras carreras. Por ejemplo, tratamos con empresas importantes, hacemos acuerdos con ellos, al mismo tiempo viajamos por todo el mundo, conocemos nuevas formas de convivencia, de entender la vida, y nos enriquecemos como personas y como equipo. Es un modelo adaptado a las necesidades de la sociedad en la que vivimos. Normalmente cuando estamos en la universidad no nos dan pie a hacer, a aprender haciendo. Lo que nos hace diferentes es que tenemos cuatro años, un viaje de cuatro años, en los que tenemos que desarrollar proyectos reales a la vez que aprendemos. Es un modelo que tiene sus orígenes en Finlandia, donde empezó hace 20 años, y de la mano de la Universidad de Mondragón ya son seis los laboratorios en los que más de 400 personas estamos aprendiendo en base a esta metodología. Ya hemos dicho, tenemos cuatro viajes de aprendizaje, el año pasado nosotros fuimos a Finlandia, donde nacía esta metodología, y nos dimos cuenta de que no solo es un programa académico, sino un viaje de cuatro años en el que identificamos nuestros sueños y los convertimos en realidades. Yo creo que los sueños son algo que cambian a medida que pasa el tiempo y conocemos cosas nuevas. Por lo tanto, mi sueño no es tanto un fin como un medio en el que en cada momento puedo hacer cosas que me gustan y me completan. Desde siempre quise trabajar en un proyecto social. Hace tres años empecé con gente discapacitada y sentí que eso me llenaba y me hacía feliz. Por eso uno de mis retos es desarrollar mi propio proyecto social. Mi sueño desde pequeño siempre ha sido desarrollar empresas o proyectos donde uno como individuo pueda sentirse realizado y un poco trasladar tu filosofía, tu forma de entender la vida al mundo a través de tus acciones. El siglo XXI necesita de personas proactivas y de mentalidad global. Con lo cual, una de las cosas distintivas de nuestro modelo universitario es que cada año tenemos que viajar a un país diferente. Vamos a Finlandia, Silicon Valley, en California, China e India. Nosotros como jóvenes queremos ver un cambio en la sociedad y qué mejor forma de verlo que promoviéndolo y tomando una actitud proactiva. Así entendemos nosotros el contexto de WeTraders. Cinco proyectos en los cuales el ciudadano se empodera para promover ese cambio. Igual que Julio Verne fue capaz de anticiparse avances tecnológicos en sus novelas que más tarde efectivamente sucedieron, nosotros con iniciativas como esta en WeTraders lo que creemos es que estamos haciendo Humanismo Ficción, nuevos modelos de sociedad, nuevos modelos de empresa. Y bueno, seguimos adelante con nuestros proyectos y queremos transmitiros que los jóvenes no solo somos el futuro, sino que somos el presente. Gracias por ver el video.